El tercer año del proyecto Equipo Cofidis, de promesas paralímpicas, sigue dando sus frutos, con el descubrimiento de nuevos talentos que sueñan en llevar a lo más alto el deporte paralímpico español. Y este año además llegan los Kids, un formato único que entiende el deporte como una oportunidad excepcional para transmitir valores y dar oportunidades a los más jóvenes. Cofidis Pedaleando Contigo es una acción social y un programa al que nosotros le damos especial importancia. Y desde que nació en 2018 nos ayuda a detectar, a formar, a tecnificar a chicos para que lleguen al alto rendimiento. A algunos les pedimos aprender a entrenar y a otros ya estamos en la fase de competición en la que es el rendimiento donde tiene que aflorar. En el caso de los Kids, lo que hacemos es acercarles el ciclismo y que se diviertan. Yo desde que estoy en el equipo dispongo de entrenador, tengo también una psicóloga deportiva, una nutricionista, tienes casi todos los ámbitos cubiertos. Yo desde pequeña siempre practiqué mucho deporte porque yo quería ser como el resto de niños que no tenían que ir a rehabilitación y que pues iban a sus extraescolares de bici, de tenis, de patinaje, yo quería hacer lo mismo. Mi sueño sería formar parte de la Selección Española de Ciclismo Adaptado, lo tengo clarísimo. Yo voy a dar mi máximo y prometo que voy a llegar. Estamos implementando las tecnologías en el deporte, utilizando herramientas que nos permitan anticipar el talento, ver a un futuro campeón. Disfrutamos mucho de nuestro trabajo, tenemos nuestros momentos de estar centrados pero siempre el lugar para las risas y las bromas, emana de ellos una gran solidaridad. Hay muy, muy buen ambiente. Ellos ya saben que son muy capaces, que la discapacidad no es una barrera, que las barreras en esta sociedad lamentablemente muchas veces son mentales y demostrándoselo también a ellos que los demás lo vemos también de esta manera. Gracias. 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 Gracias.